Hoy, justamente hoy, pero aquí en Chile, arrancando un nuevo sueño, buscando... ...del equipo que dirige Ramón Díaz, en esta tardecita que tenemos aquí en La Serena, con menos de 12 grados de temperatura, un sol que empieza a retirarse. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos selección! ¡Arranquemos un nuevo sueño! Que sea esta vez la Copa América, Roque Santa Cruz, un histórico en Paraguay. ¡Va a partir con todos ustedes! ¡Vamos Argentina! ¡Soniemos juntos que se puede! ¡Arranquemos, Chirano! ¡Ortigosa, Santa Cruz! La atrevida en centro para Agüero, ahí va Roncalia, una volea de afuera, le quedó para Rojo. La va sacando bien para Vanega, libre Messi. Vanega, viene al centro, si la peina me gusta. Cabezazo por encima del travesario de Otamendi, ahí saque de arco para Paraguay. Ganó bien Otamendi, Agüero que por aquí sacó la pelota para atrás. ¡Ortigosa, viene al centro! Cabezazo, la pelota que se desvía. La tiene en el centro, el segundo palo, justamente Garay que la buscaba. Parecía falta. La pide Agüero, viene al centro, pintocó para la pulga. ¡Dominame! Falta, maestra falta. Y no empecemos con la falta sistemática como contó la torre. Hay tiro libre, corresponde al seleccionado argentino. Paraguay que trata de evitar los pases filtrados, por eso pone a tres mediocampistas adentro. El centro de Vanega, preparada Pastore, Pastore contra el área, la saca Samudio. Aquí va el centro del Fideo para Agüero, segundo palo. Pasado Di María, viene al centro, pintocó para el palo. ¡Oh! No lo cante, no lo grite. El arquero mandó al córner Silva. Tiro de esquina para la Argentina otra vez, casi olímpico. Ganó, Pastore, más Chirano. Hacia atrás viene para Otamendi. Va a quedar para Roncabia, como viene, animate, señoras y señores. Pastore mete centro. El rebote, pegale, 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 pegale. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Valía, valía, valía. Señoras y señores, esto sigue, querido Gambetta, 0 a 0. Me gustó este avance de la Argentina. Está para Roque. Ahí va Santa Cruz. Santa Rosa que pierde la recupera Pastore, libre Di María. Prefiere con Agüero, gran pelota. Agüero, 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 Agüero. Con lo justo Samudio, una pelota bárbara que metía Pastore. Pelotazo largo de la Silva. Había manos de Pastore, será tiro libre para Paraguay. Pelota atraviesa ahora para Rojo. Messi, Messi, upa. Un caño la pasada contra el jugador Cáceres. Manega, la pinchó para Messi, abritado la pulga de Agüero. Agüero, 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 Agüero. Le faltó potencia la media vuelta. La pelota del arquero Silva ha llegado a la Argentina. Hay muchas barreras. Agüero, 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 Ag ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Hasta el alma argentino! ¡Va Messi para Pastore! ¡Pastore! ¡El tío Messi! ¡Messi! ¡Di María! ¡Di María! ¡Lo querían! ¡Cómo hace! ¡Va para Di María! ¡Penal! ¡Señoras y señores! ¡Hay penal para la Argentina! ¿Cómo haces pulga para pasar entre tres? ¡Explicame! ¡Messi! 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 ¡Cántalo! 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 ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Y Argentino! ¡La pulga Messi! ¡Di María por la izquierda! ¡Me gusta Di María! ¡Para Messi! ¡Messi! 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 ¡Sigue la pulga! ¡Ada Silva! ¡Y va saliendo con la pelota ahora Paraguay! ¡Lo sacó para mí! ¡Libre! ¡Quedó rojo nomás! ¡Se viene el rojito! ¡Viene el centro! ¡Di María! ¡Obsay! 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 ¡Obsay de rojo! ¡Obsay de rojo! ¡Obsay de rojo cuando la entregaba Pastore! ¡Señoras y señores! ¡Final del primer tiempo! ¡Final de la primera parte! Agüero marcó el primero ¡Aguero marcó el primero! ¡Messi! ¡Messi marcó el segundo de penal! ¡Argento arranca el segundo tiempo! ¡Sí arranca! ¡Cronómetro en círculo! ¡Cos Cáceres! ¡Di María tiene uno que venía! ¡Y lo voltea! ¡Y ahí falta contra Di María! ¡Y hay tiro libre para la Argentina! ¡La falta fue del 10! ¡Del recién ingresado! ¡Argento para Di María! ¡Messi está en el segundo! ¡Palo viene el centro! ¡Lasaba Roncaglia! ¡Y también de un buen presente! ¡El Pipa Higuaín! ¡Falta anterior contra Guadilla! ¡Marca el árbitro! ¡Hay tiro libre para Paraguay! ¡Lo voy a decir bien! ¡Tiene un gol cada dos partidos! ¡Al centro contra el área! ¡Viene al centro! ¡Sacos puños! ¡Messi! 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 Como protagonista de los avances! ¡No es la primera vez! ¡Quedó para la zurda! ¡Roncaglia mete atrás! ¡Bolea! ¡Qué agüero para mí es córner! ¡Ay córner! ¡Sí señor! ¡Pegó la pelota! ¡Andasín! ¡Ojo libre! ¡Va con la pelota! ¡Messi! ¡Domina para acá la pulga! ¡Pastore la tiene el flaco! ¡Pastore bien para Messi! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El encuentro entre Pastor y Messi! ¡Si me apuraste digo que por primera vez se encontraron Messi! ¡Garay! ¡La saca Garay! ¡Quedó la puerta para Edo Valdés! ¡Al arco! ¡Di María! ¡Ahí va Di María! ¡Busca pie! Puede armar, puede gestar jugada. Espera que se viene Ortigosa. La metió a Edo Valdés. Le pega al arco. ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! Señoras y señores a los 15 minutos del segundo tiempo. La torre marcaba que Paraguay era otro. Por lo menos tenía otra vocación. Antes no pudo a Edo Valdés. Antes apareció Chiquito. Ahora no pudo. Señoras y señores descontó Paraguay. Ahora Argentina gana, pero gana 2 a 1. Claro. Sí. Aquí domina la pulga. Arranca Messi. Lo marca Cáceres. Va Messi. Se la llevó. ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Me quiero morir! ¿Cómo no entró esa pelota? No entiendo. ¿Por dónde pasó? ¿Cómo se escurrió? ¿Quién la sacó, señores? Era el tercero de la Argentina. María. Di María. Se entra para que vaya güero. Que quedó para Pastore. Pastore, Pastore, Pastore. El arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero. Pastore le dio bárbaro. Y el arquero de manera increíble. Porque aparte creo que se la encontró de golpe. Porque estaba tapada. La mandó al... Viene en el centro contra el área. Ahora viene en el centro para Benítez. Para el segundo palo. Cuando González se viene Paraguay. Viene en el centro Santa Cruz. Uy, uy, uy. Vamos Argentina. Vamos muchachos. Ha llegado Paraguay. Saque de arco. Bueno, lo está comprometiendo Seria. Pica afuera. Pero va la pulga, la pulga, la pulga, la pulga. Se desvía. Corner. Corner, señores. Corner. Corner para Largen. ¿Quién para el enganche? Atención que va con sur. Partido va para Di María. Messi en el área. Viene en el centro. Messi no llega. Messi no llega por poquito, señores. La pulga no lo puede creer. De ida y vuelta el partido no salió. La pelota no salió. Ahí la tiene. Santa Cruz se entregó para Zamudio. Zamudio al arco. Oh, señoras y señores, el arquero Romero. Romero alcanza a mandar la pelota al corner. Ahí tira un dos palos. Tevez, 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 Tevez. Carritos. ¿Para quién? Para Di María. Di María al arco, el arquero. Qué partido, por el amor de Dios. Antes Romero. Ahora Silva. Corner para la Argentina. Voltaba y la buscaba para allá. Ahora Rojo le pegó el piso. Le pegó desde el piso Otamendi. Y el arquero que no la arrosó fue Marquitos Rojo el que le daba. Será saque de arco. Otamendi. Otamendi. Una falta innecesaria de Otamendi. Tiro libre para Paraguay. Va a ser amonestado Otamendi. Se mueve la Silva. Viene en el centro. Mascherano. Lo corre Barrio. Comete falta. Se deja caer vivo Mascherano. Respira la Argentina. Tiro libre para el selector. Para Caedo. Se cae solo, eh. Se cae solo. Se cae solo. Para mí se cae solo y después la agarra con la mano. La saca Garay. Queda para Zamudio. Va a venir Benítez. Va a Benítez. Tiró por abajo el equipo de Ramón Díaz. Ahí Vortigosa la metió con salda de Biglia. La bajaron. Viene el rebate. Gol de Paraguay. Barrio. Gol de Paraguay. Estaba confundido el seleccionado argentino. La pelota quedó bollando en el área después de una jugada del equipo de Ramón Díaz. Y Lucas Barrio le da con la zurda. Y empata el partido Paraguay sobre la hora. A los 89 minutos. A los 44 de segundo tiempo. Ahora la dejaban ahora por el costado derecho. Va a cruzar más Di María. Ahí va Di María. Mete el centro. ¡Tévez! ¡Ay, ay, 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 ay! No le dio bien Carlitos. Saque de arco. Esto es posible. Señoras y señores. La Argentina lo llevaba tranquilo. Dos a cero. Lo empató Paraguay. Dos a dos. Dos equipos en uno el equipo argentino. Seguramente mucho por corregir. La Argentina y Paraguay. En esto que recién...